Música Bueno loco, llevo el día al final Es muy temprano en la mañana Pero estamos yendo para Silvio Sport Y vamos a estar haciéndole La reprogramación a la computadora Para sacarle todo el provecho A los múltiples que le hice Y las modificaciones que le fui haciendo con el tiempo Y ustedes vieron Así que vamos a ver cuánto burrito se está poniendo el auto Como está ahora Y después que metan un poco de mano A ver cuántos más le puedo sacar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!